Lectura semanal Rastafari número 24 Le pertenece al sábado marzo 20 al 21 2015 es titulada y llamó Vamos a repasar una de las porciones dentro de esta lectura del nuevo testamento libro de hebreos Capítulo 13 vamos a empezar con el verso número 10 Pero mencionamos que debemos mantener el tema de la separación en mente Esta lectura semanal Rastafari número 24 titulada y llamó inicia lo que es el tercer libro de Moisés llamado Levítico Y el tema principal dentro del libro de Levítico es ser separado, ser apartado allá a Dios Entonces vamos a guardar este tema de la separación y continuar con el tema Libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 13, verso 10 Dice, tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo Un nuevo altar, la cruz, donde aquellos que servían el tabernáculo No pueden ellos comer de esto ¿Por qué? Porque se han hecho corruptos en su propia vanidad Entonces continúa diciendo, porque los cuerpos de aquellos animales La sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice Son quemados fuera del real, fuera del campo Fuera de la religión, fuera de todo lo que es inmundo Por lo cual también Jesús para santificar al pueblo por su propia sangre Padeció fuera de la puerta Como dice Jesús, nos acabamos de acordar cuando menciona Carguen su cruz y síganme a mí, a nadie más que a mí Fuera de todo el sistema religioso Apartarnos allá, apartarnos a Dios Separarnos, ser santos Como dice el libro de Levítico, capítulo 19, verso 2 Dice, santos seráis porque santos soy yo, Jehová, vuestro Dios Entonces continuando dice Salgamos pues a él, fuera del real Llevando su vituperio Porque no tenemos aquí ciudad permanente Más buscamos la porvenir Ahora Vamos a continuar al libro de 2 Corintios Para agregarle un poco más a este tema de la separación 2 Corintios, capítulo 6 Empezando con el verso número 14 Dice, no os juntáis en yugo con los infieles Porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia Y qué comunión la luz con las tinieblas Y qué concordia Cristo con Belial O qué parte el fiel con el infiel Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos Porque vosotros sois el templo de Dios viviente Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos Y seré el Dios de ellos Y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid en medio de ellos y apartados Dice el Señor Y no tocáis lo inmundo Y yo os recibiré Y seré a vosotros padre Y vosotros me seráis a mí hijos y hijas Dice el Señor Todopoderoso Entonces existe una recompensa Con la separación Y de hecho La Biblia que utilizamos en inglés Schofield Study Bible Tiene buenas notas Y una de las notas que le pertenecen a estos versos Que hemos leído Dice Dice que La recompensa de separación Es la completa manifestación de la paternidad divina Como dice Como dice aquí en el verso 18 Dice Segundo Corintios Y seré a vosotros padre Y vosotros me seráis a mí hijos y hijas Dice el Señor Todopoderoso Entonces la recompensa de separación Es la completa manifestación de la paternidad divina Ahora Sabiendo esto Vamos a continuar con Con el libro de Hebreos Capítulo 13 Verso 15 Dice Así que Ofrezcamos por medio de Él A Dios Siempre sacrificio de alabanza Es a saber fruto de labios Que confiesen a su nombre Y Con esto Vamos a agregar Unas notas De un De una Biblia que tenemos Recovery Version Es Es En inglés Es el Solamente es el Nuevo Testamento Pero tiene 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 Más notas Que Que escritura Y son bastante buenas Y lo más interesante Es de que esta Biblia Que tenemos aquí Que vamos a traducir En un segundo Lo más interesante Es que El conocimiento Sobre la Trinidad Es Exacta O sea Tiene Buen conocimiento Y lo Lo explica Bastante bien Entonces Dice Y esta Esta nota Que vamos a traducir Brevemente Le corresponde Al verso Número 15 Capítulo 13 Del libro de Hebreos Que acabamos de leer Que dice Así que Ofrezcamos por medio de Él A Dios Siempre sacrificio De alabanza Es a saber Fruto de labios Que confiesen a su nombre Ahora dice Como Como en la vida De la iglesia Y cuando Cuando dice iglesia En estas notas Se podría Interpretar Como congregación La congregación Llamada A ser apartados A ser separados Del mundo Y ser Acercados A Dios Allá Al más alto En este caso Todo el llamado Rastafari Separados del mundo Y llamados De llamados Por el Padre Al Hijo No nos queríamos Adelantar Pero Bueno Vamos a seguir Y siendo Que Siendo que En la iglesia Que en la vida De la iglesia O en la vida De congregación Disfrutamos El Incambiable El nunca El El Incambiable Cristo Como gracia Y seguimos A él Fuera De religión Nosotros Debemos Ofrecer A través De él Sacrificios Espirituales A Dios Primero En la iglesia O en la congregación Nosotros Debemos Ofrecer Arriba A través De él El sacrificio De alabanza A Dios Continuamente En la iglesia O en la congregación Él Canta En nosotros Himnos O cantos De alabanza A Dios El Padre En la iglesia O en la O en la congregación Nosotros También Debemos Alabar A Dios El Padre A través De él A través Del Hijo A través De Jesús Cristo Eventualmente En la iglesia O en la congregación Él Y nosotros Nosotros Y él Alabamos Al Padre Juntos En el Espíritu Mixto O en la Unión De Espíritu Esto es lo que Lo que Lo que significa Ewhahedo Como la iglesia Etiopet Ewhahedo Perfecta unión El Espíritu Unido En fusión Un solo Espíritu Él Como 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 el Espíritu De De Ok No sabemos Traducir esto Life giving spirit Él como El El Espíritu Que da vida Al Alaba Al Padre En nuestro Espíritu Y nosotros Por nuestro Espíritu Alabamos Al Padre En su Espíritu Esto es la mejor Y más alta Sacrificio Y el más alto Sacrificio Que nosotros Podemos ofrecer A Dios A través de Él A través de Jesús Cristo Esto es Esto es Greatly needed In the church Esto es Necesitado Muy Muy necesitado En la En la iglesia O en las juntas De la iglesia O en las juntas De la congregación Disculpen la traducción Pero lo importante Aquí es de que De que dice Esto es La más alta La mejor Y la más alta Y el más alto Sacrificio Que podemos ofrecer A Dios A través de Él Dar alabanza Al Padre Entonces Como Como podemos ver Esta Esta verdad De que un Padre Un Hijo Y un Espíritu Santo No es nada No es nada Nuevo Solo que El mundo No ha podido Recibir En la Completa Manifestación De la Paternidad Divina O sea Saben Saben a través De sus estudios Que estas cosas Son de que Son De ser Esperadas Pero No son Recibidas Por cualquiera Ahora vamos A continuar Con Bueno De hecho Como dice aquí Había una Una nota Como dice aquí Él canta Dentro de nosotros Dentro de nosotros Cantos O himnos De alabanzas A Dios El Padre Y nos da una referencia Que viene siendo Libro de Hebreos Capítulo 2 Verso 12 Dice Y dice Diciendo Anunciaré A mis hermanos Tu nombre En medio De la congregación Te alabaré Entonces Es muy importante Ese verso Porque Nos demuestra De que De que Jesús Cristo Anunciará A sus hermanos Un nombre En medio De la congregación Te alabaré A quien vamos a alabar Al Padre A través del Hijo Y Con esto Podemos Podemos Continuar Un segundo O Y otra vez Yo confiaré En Él Y otra vez He aquí Yo y los hijos Que me dio Dios Nosotros Nosotros confiaremos En Él Bueno No era necesario Pero Sin embargo Lo hicimos Así es de que No vamos a adelantar Otra vez Para Para el libro De Hebreos Capítulo 13 Y vamos a A volver A leer El verso Número 15 Dice Así que Ofrezcamos Por medio De Él A Dios Siempre Sacrificio De alabanza Es a saber Fruto de labios Que confiesen A su nombre Su majestad Imperial Jalí Selassio Primero Elegido De Dios León Conquistador De la tribu De Yuda Rey De Reyes De Etiopía En corto Rastafari En nuevo Nombre El nombre Del Padre Manifestado A nosotros En estos tiempos Entonces Como Rastafari Llamados Del Padre A servir Al Hijo Y llegamos Al Padre Solamente A través Del sacrificio Y la ofrenda Perfecta Que es El Hijo Por cual Razón Podemos En el Espíritu Santo Llegar En Perfecta unión En Espíritu Al Padre Y ser Uno Como ellos Igual Son Uno Y esto Es ese Nombre Que confesamos Nosotros Nosotros Rastafari Jalí Selassio Primero La primera Fuerza De la Trinidad El nombre No solamente La vida Y la persona Jalí Selassio Primero Pero el Nombre Porque Jalí Selassio Primero Significando En la lengua Oficial De Etiopía O en el Amarnia Significa La primera Fuerza De la Trinidad Y es El nombre Da vida A la representación En que Como lo podemos explicar En que Él es La fuerza De la Trinidad Sin el Padre No hay Unión Con el Hijo Y sin el Hijo No hay Unión En el Espíritu Santo Con el Padre Y no tenemos Esa fuerza De la Trinidad Tenemos Separación Pero no Unión Y con Jalí Selassio Primero No solo La persona Pero con El nombre Tenemos La exacta Representación De lo que es La manifestación De la fuerza De Dios La La Santísima Trinidad En donde Nos encontramos En perfecta Unión Con el Hijo A través Del Padre Y con el Padre A través Del Hijo Solo que Nosotros Como Llamados Rastafari Tenemos Ese Nombre Podemos Confesar Abiertamente Y Claramente Este Nuevo Nombre Rastafari El Hijo Primero Y Pues Y El Siguiente Verso Dice Y De Hacer Bien Y De La Comunicación No Os Olvidáis Entonces Nos recuerda Que A nosotros Que Libremente Hemos Recibido Sería Buena Idea No Olvidar De Comunicar Lo Que Hemos Recibido Con Otros Y Compartirlo Libremente Porque De Tales Sacrificios Se Agrada Dios Entonces Todo esto Tiene Queda Perfectamente Con la Lectura Que Le Pertenece Al Sábado Marzo 20 Al 21 2015 Es Es Lectura Semanal Rastafari Número 24 Titulada Y Llamó Nosotros Llamados Por el Padre Hales El Primero Ese Nuevo Nombre Que Confesamos A Servir Al Hijo Jesús Cristo Y A Traves Del Hijo Jesús Cristo A Traves De Él Solamente A Traves De Él Podemos Llegar Al Padre En Su Nuevo Nombre Y Pues Que Más Vamos A Mencionar El libro De Levítico Es un libro Es un libro Que Se Que Mantiene El mensaje Principal En En la Separación De Una Gente A Dios Y El libro Nos enseña La manera De Caminar Con Dios Porque Recuerden Que Cuando Bueno Vamos a Rápidamente Vamos a ir Al Libro Levítico Capítulo Uno Dice Y Llamó Jehová A Moisés Y Habló Con Él Desde El Tabernáculo Del Testimonio Entonces Podemos Ver la Diferencia Del libro Éxodo En Donde El Más Alto Habla A Moisés Lo Habla Desde Arriba Del Monte Un Lugar Apartado Un Lugar Donde No Todos Pueden Pueden Llegar Pero En El libro De Levítico Encontramos Que Jehová Habla A Moisés Desde El Tabernáculo Del Testimonio Que Se Encuentra En Medio De Su Gente Y Nosotros Como La Gente Rastafari Se Encuentra Nuestro Dios Dentro Nosotros Siendo 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 Templo Del Dios Viviente En Donde Habita No Solo Jesús Cristo En El Espíritu Pero Su Majestad Imperial Hales El Hace Primero La Fuerza De La Trinidad Ahora Como Diciendo Libro De Levítico Nos Enseña Cómo Caminar Con Él Cómo Adorar El Servicio La Relación Cómo En El Mundo Pero No Ser Del Mundo Y Ser Completamente Apartado Allá Rastafari Esto Es Un Pequeño Resumen De Lo Que Podemos Esperar En Las Lecturas Que Son De Por Venir Que Se Van Encontrar Dentro Del Libro Levítico Santo Seréis Porque Santo Soy Yo Jehová Vuestro Dios Recordamos Que Es La Palabra Santo Viene De El Hebreo Kadash Kodesh En El Plural Es Kedoshim Significa Separado Apartados A Dios Ser Puros Y Las Referencias Al Ser Santo Se Basan A La Ley Contenida En El Libro Levítico Entonces Este Libro Es Muy Importante Nos Enseña Cómo Caminar Adorar El Servicio Relación Acercarnos Estar En Comunión Con Nuestro Dios Nosotros Que Tenemos Uno Y Que No Es Un Ídolo Que Donde Él Esté Nosotros Estaremos Y Ha Mantenido Su Promesa Entonces Finalizamos Otra vez Diciendo Así Que Ofrezcamos Por Medio De Él A Dios Siempre Sacrificio De Alabanza Es A Saber Fruto De Labios Que Confiesen A Su Nombre Há Él Hísela Así Primero La Fuerza De La Trinidad Hísela